En respaldo al gobierno nacional y a la soberanía del pueblo venezolano, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, participó en una asamblea de solidaridad organizada por la Alianza del Gobierno de Sudáfrica, delegación conformada por el Partido Comunista de Sudáfrica, el Congreso de Sindicatos Sudafricanos, la Organización Nacional Cívica Sudafricana y el Congreso Nacional Sudafricano. En sus intervenciones, los representantes sudafricanos anunciaron que no aceptarán amenazas ni intimidaciones del gobierno estadounidense, al tiempo que rechazaron el hostil bloqueo económico contra Venezuela. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores agradeció el apoyo de los distintos pueblos y gobiernos de Sudáfrica. ante la agenda de guerra aplicada contra Venezuela. Desestimó además que el gobierno de Trump contemple el mecanismo de diálogo como solución pacífica a los conflictos de la región.